Para encender tu auto sin llaves, primero desatornillaremos el plástico de arriba y el plástico de abajo. Enseguida vamos a desatornillar esta pieza que se ubica justo al otro lado del interruptor de encendido. Desatornillamos. Y retiramos la pieza. Aquí vamos a meter un desarmador plano y vamos a girar como si tuviéramos la llave. Y al hacerlo va a arrancar el auto. Bueno, vamos a probar. Ahí se activó la bomba de gasolina. Vamos a dar arranque. Ahí está. Toma en vivo. Sin llave. Suscríbete a Electrónico Tomotriz desde cero en YouTube. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube, Autoelectrónica TV en Facebook y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video. Dímido. Abbie. Tesrar, cosas claro. V accents, también y 2 jusqu. Real bien. V